Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día de entrevista tenemos a una pareja muy especial que nos van a comentar acerca de unos productos y también servicios que tienen disponibles para que podamos enterarnos acerca de cómo ellos han forjado este modelo de negocios, cuál es la trayectoria que tienen y que nos vayan comentando acerca de todos aquellos episodios tanto gratificantes, cuáles han sido aquellos momentos también que han motivado continuar y desde luego que han llevado a la mejora continua. Así es que tenemos a Carolina y Diego, ¿qué tal? Muy bien, Abby, ¿usted qué tal? ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Podrían comenzar a contarnos cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo ha llevado la historia de lo que ustedes actualmente tienen? Porque de hecho yo lo conozco a usted en una faceta o en probablemente dos facetas y poco a poco pues me he dado cuenta que ambos son un excelente equipo y que han conformado pues hasta el momento varias iniciativas, varios productos. Así es que el espacio de ustedes para que nos comenten cuáles son aquellos productos, cómo nace todo este modelo de negocios, la historia y la trayectoria que han tenido ustedes hasta este momento. Yo, bueno, yo creo que yo siempre he sido el que ejecuta, ¿verdad? Porque la iniciativa a lo que nosotros hacemos siempre lo ha tenido ella. Entonces creo que ella ha sido la persona que ha pensado en qué cosas podemos nosotros realizar, qué productos vender, qué son las cosas que ayudarían las personas como nosotros en emprendedores. Y creo que yo soy como más la persona de acción, ¿verdad? De sin miedo a la hora de ejecutarlo. Y ella ha sido la que ha iniciado, ¿verdad? Con las ideas de nuestros productos. Bueno, todo nació de una manera bien espontánea, la verdad. Siempre nos reunimos los fines de semana y siempre cocinamos algo y es en casa como en la de él. Y, bueno, antes de eso, en la cuarentena, por el mismo aburrimiento y todo eso, yo me puse a cocinar así en mi casa. Y empecé a hacer, a ver cómo se hacían las crepas. Entonces, un día que él vino a visitarme a mi casa, le dije que íbamos a hacer crepas, ¿verdad? Y de repente fue la idea como que ¿y por qué no hacemos para vender? Sí, yo creo que también eso fue como algo que nos motivó, pero siempre la iniciativa también viene por todos los efectos post-pandemia, ¿verdad? Que nosotros veníamos sintiendo hasta cierto punto, pues, el hecho de que todo eso hubiera cerrado, de que lo que es mi trabajo no se podía realizar en ese momento porque no se habilitaba al público todavía el tipo de actividades en el cual yo trabajo. Entonces, yo creo que todo eso ya venía haciendo un poco de movimiento en nuestras cabezas desde el principio, ¿verdad? Y cuando ella tuvo la idea y vimos como la oportunidad exacta en ese momento de poder comenzar y decir, bueno, tenemos esta idea, nos va a ayudar a lo que nosotros hemos venido pensando o sintiendo que tenemos que hacer para poder amortiguar un poco lo que es todo lo que vivimos. Yo sé que tal vez no solo nosotros, muchas personas también se encontraron en situaciones similares que también decidieron tomar este camino, ¿verdad? De poder emprender con algún producto. Y qué bueno que hemos tenido, pues, aceptación de parte de la gente. Así es, y poco a poco fuimos mejorando, viendo qué podíamos hacer para que el producto fuera de la aceptación de la gente, que sea un producto rico. Y poco a poco, haciendo pruebas tras pruebas, logramos que como complacer o más bien que pasara la prueba primero de ambos para así nosotros poder ofrecerlo. Sí, porque yo creo que, bueno, en sí nuestro negocio o nuestros negocios se basan en dos, pues, ramos bien distintos uno del otro. Porque nosotros empezamos con un emprendimiento de ropa deportiva. Que nosotros dijimos, bueno, en este momento de pandemia nadie está haciendo ejercicio. No sabemos. Pero como siempre ella tuvo la idea y yo, pues, pues, ni modo, tenemos que hacerlo. Hay que ejecutarlo. Y entonces tomamos la iniciativa y, pues, nosotros realmente nos sorprendió. Porque a pesar de que estábamos en pandemia, pues, tuvimos una gran aceptación de parte de las personas, ¿verdad? Que estaban ejercitándose en sus casas o que estaban haciendo algún tipo de actividad física. Y entonces nosotros vimos, bueno, eso está muy bien, ¿verdad? Y nos empezó a ir bien. Y en cuanto al otro ramo que nosotros estamos manejando, que es postres, si lo podemos incluir en esa categoría, pues, nosotros como comenzamos de esa forma, ¿verdad? Como una idea de que nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para tratar de amortiguar un poco los efectos que la pandemia ha dejado? Y surgió, pues, de esa forma en que ya lo hicimos. Hemos tenido una gran aceptación, la verdad. Y estamos agradecidos con las personas que nos han dado la oportunidad de apoyar, ¿verdad? Y darse cuenta que realmente a veces los chalatecos tenemos eso ahí guardado de que podemos emprender y que al final, pues, se pueden dar las cosas, siempre con la ayuda de Dios. Gracias por compartir esa experiencia de ustedes, que realmente hay algo bien importante que mencionar en ese sentido, un empresario a veces piensa que solamente debe de tener una línea de producto, una línea de servicio, pero lo aconsejable, debido a las circunstancias que hemos vivido, es que uno tiene que ir innovando y tener esa diversificación de productos, porque uno no sabe en qué momento puede la demanda incrementarse en uno o disminuir en otro tiempo. Entonces, la complementaridad que ustedes han hecho, pues, es magnífica y qué bueno que como pareja tienen aquella misión y visión también de proyectarse, ir siempre un poco más allá, identificar las necesidades del cliente, lo que está en el momento. Y realmente es admirable el hecho que los dos estén, porque a veces ocurre que uno le quite el ánimo al otro y al final de cuentas, ninguno de los dos termina arrancando o aprendiendo. En el caso de ustedes, totalmente lo contrario. Y termina compaginándose y haciendo, como decimos, que el rompecabeza perfecto para que continúen ustedes en cualquiera de los productos o servicios que ustedes mismos ofertan. Dentro de la gama de productos y servicios, pues, que estamos escuchando, que de hecho creo que he sido clienta de los tres tipos, creo, creo. Ahí me dicen ustedes y todavía me falta algo más que probar y ahí vamos a enlistarnos. De los que tenemos acá dentro de la ropa deportiva, la parte también de la personalización, pues, de las clases, de la gimnasia, el baile, que son momentos muy relajantes, son momentos bien desestresantes, que una, dos, tres, cuatro veces por semana caen magníficos y que también se innovó en ese sentido y que, pues, se innovan también con la parte, pues, de degustar las crepas y que puedo decir yo pruebas superadas en el sentido de aquella especialización que tienen para prepararlas, porque en mi caso particular tengo unos comensales por ahí que son bien diferentes al momento de comer. Pasaron la prueba. Pero pasaron la prueba. Sí, sí, no, de hecho, sí, yo creo que la calidad en la entrega con la que ustedes proporcionan los productos o los servicios, eso es lo que marca aquella distinción que tienen también ustedes de amabilidad, de seguimiento, también de reconocer a los clientes, en este sentido, que les dan un gran valor a cada uno de los clientes. Entonces, los identifican tan bien y eso es un valor incalculable que debe tener cada negocio y ustedes lo tienen. Dentro de todo este modelo, ustedes mencionan, pues, cómo han llegado hasta donde están. ¿Cómo podrían definir en una palabra toda esta actividad increíble que ustedes han logrado? Algo difícil, yo sé. Sí. Bueno, ella va a decir primero y explicar por qué en su palabra y yo después, el mío. Siento que han sido muchas cosas. Siento que lo principal tal vez podría ser. No, o sea, sí, o sea, como la, el progreso que hemos tenido. Yo creo que yo lo definiría esfuerzo. Creo que sería la palabra que quizás con la que yo me identificaría. Porque, bueno, ya había mencionado usted la gama de productos que nosotros tenemos, pero al principio fue un esfuerzo tratar de decir, ¿será que esto que no se ha intentado va a tener algún tipo de resultado? ¿Será que, como siempre existe el temor a que no poder realizarlo, verdad? Entonces, yo creo que la palabra esfuerzo es por la cual yo siento que realmente definimos nuestro trabajo, lo que hemos alcanzado. Juntos. ¿Sí? O sea, sí, tienes razón porque es algo que poco a poco ha ido, digamos, creciendo. Al inicio, como menciona él, uno siempre tiene ese miedo de que, o sea, si nos van a aceptar o no nos van a aceptar, si va a ser del agrado de las personas. Pero gracias a Dios hemos tenido la aceptación de las personas y eso es algo que nos ha motivado a seguir, a continuar y ofreciendo nuestros productos. Sí, como realmente es un poco difícil, por eso yo siempre, siempre he dicho que el esfuerzo al final es lo que realmente te va a hacer que llegues a algún lugar, ¿verdad? Porque como bien sabemos, primero es de hacer una prueba, después nosotros pasamos esa prueba con nosotros mismos, luego viene ya a lanzar el producto, tener aceptación. Y es un esfuerzo constante porque hay días que no son iguales a otros días a la hora de vender. Entonces, tenés que esforzarte siempre porque va a llegar un día en que te puedes desmotivar. Existe la desmotivación en algunos momentos cuando los resultados no se están dando de la forma en que lo pensaste que podía hacer. O si tal vez una semana anterior tus ingresos fueron el doble de lo que hiciste esta semana, pensas, algo estoy haciendo mal. Pero a veces simplemente es la fluctuación del mercado, ¿verdad? En ese momento, por decirlo así. Pero creo que el esfuerzo que cada quien va a poner en su emprendimiento es lo que realmente hace que se pueda dar frutos al final de todo. Y algo bien importante también es tener claro nuestro objetivo, porque como él menciona, hay días buenos y hay días no tan buenos. Entonces creo que cualquier persona se podría desmotivar, digamos, al tener un día malo. Pero es importante también siempre tener claro el objetivo y hacia dónde nosotros queremos llegar. Eso es lo que también nos motiva siempre a continuar. De hecho, pues ustedes lo mencionan muy claro. Progreso, esfuerzo, creo que van encaminados a lograr siempre una meta, un objetivo. Y qué bueno que dan la recomendación de probablemente ahora no sea el mejor momento, pero eso nos tiene que desmotivar. Esto es constante, es cambiante. Y por lo tanto hay que mantener aquella visión, aquella línea de que lo voy a lograr, pero tiene que ir gradual y paso a paso. Y ustedes lo han comprendido muy bien. Y qué bueno, pues porque esto ha logrado que estén donde ustedes estén, porque ya es prácticamente un éxito que ya tienen bien conformado, inclusive ya con los contactos, ya tienen una estructura, pues de hecho, de cómo trabajar en equipo. Y eso es muy, muy importante. Hay episodios muy gratificantes, ustedes los han mencionado, pero dentro de toda esta parte, hay una forma, una alternativa en la que ustedes dicen, bueno, hay un corto, mediano o largo plazo en tiempo, podríamos llamarlo así, en que ustedes ven todo este modelo de negocios. Así es que, ¿cómo se ven ustedes probablemente de aquí a uno, dos, tres o cuatro o cinco años? Pues, creo que ahorita algo que a nosotros nos está llenando de satisfacción es que cuando alguien piensa, digamos, en este producto en específico, creo que las primeras personas que se le vienen a la mente son nosotros. Por ejemplo, digamos, yo quiero ese día comprar una Leji, Diego tiene, Carolina tiene, o yo quiero, tengo ganas de probar esto este día, pues ellos tienen, ¿verdad? Entonces, creo que desde ahí estamos logrando un éxito poco a poco. Yo considero que en estos tiempos de modernización que estamos viendo con todas las cosas que están pasando, creo que una de las cosas más importantes siempre es mantener lo que es la tecnología y el hecho de poder llevar siempre el producto a los clientes, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que nunca vamos a dejar de lado, que es el hecho de poder llegar hasta la casa, hasta la oficina, hasta el trabajo de las personas, ¿verdad? Y a un largo plazo el hecho de poder contar tal vez con un lugar para el cual nosotros podemos diversificar nuestros productos, no solamente que sea esto, pero tampoco que sea igual al de la otra persona, ¿verdad? Sino que sea algo que tenga nuestra propia identidad, que diga nosotros, pues, queremos diversificar, pero queremos que sea de esta forma, que no sea parecido a las demás, digamos, a la competencia, pero que pueda ser un lugar, pues, que las personas puedan decir queremos, queremos estar ahí, ¿verdad? Queremos llegar ahí, queremos poder estar en ese lugar con nuestra familia, probar sus productos y así, que es un poco más a largo plazo. ¿Tú me ha dicho? Sí, lo principal es, o sea, cuando uno inicia algo, uno siempre quiere crecer, pero eso se va a lograr con el tiempo, siempre teniendo en cuenta el objetivo. Nosotros esperamos que poco a poco vayamos creciendo y si es posible expandir también, expandirnos con más productos, poder innovar con crepas, tener más diseños en líneas deportivas. Sí, y también yo creo que algo a lo que nosotros nos queremos adaptar es también al uso de la tecnología, en cuanto a que estamos viendo que en algún momento el cash o el efectivo están quedando, no del todo, pero empieza a ser un poquito más obsoleto, ¿verdad? Entonces, el hecho de nosotros poder utilizar la tecnología como una herramienta para que puedan, digamos, ofrecerse los pagos de esa forma, de poder tal vez crear algún tipo de plataforma directa que sea solamente para él. Entonces, que claro, no es ahorita, pero es algo que en el mundo estamos viendo que en otros lugares está sucediendo, ya no solo el dinero en efectivo, sino que digital, ya también ya pasó eso de moda. En algunos lugares estamos viendo que se hacen compras con criptomonedas y todo eso, ¿verdad? Es algo que nosotros tal vez se nos hace un poquito difícil porque no ha llegado a nosotros todavía, pero tampoco tenemos que esperar que el tren no teje, ¿verdad? Sino que tratar de adelantarnos a eso y es algo que estamos tratando de hacer. Realmente me ha dejado sorprendida porque el mundo del que ustedes están proyectando el corto, mediano y largo plazo va incluido hasta ya digitalizar todos sus productos, sus servicios y llegar hasta el pago, como mencionaba, hasta criptomonedas, Bitcoin, hay un montón de alternativas, de hecho, ¿verdad? Sí, y lo que sucede es que en ese momento lo podemos hablar y verlo un poco difícil y lo es, porque no todas las personas incluyéndonos en ese momento lo vemos como una realidad, pero es algo que sí o sí en algún momento va a suceder, quiera sea o no. Entonces, ahorita nuestro objetivo más a corto plazo es poder seguir siendo las personas, digamos, en nuestro lugar que residimos, líderes en lo que nosotros estamos haciendo. No lo somos, pero queremos serlo. Entonces, y se basa en hacer éxitos pequeños que al final nos van a llevar a un éxito más grande, ¿verdad? Al final el éxito puede ser en 5, 10, 15 años, pero si se logró, es un éxito. Así es. Como digo yo, a veces lento, pero seguro, dice. Pasito de estructura. Así es. Pero va a asegurar la calidad y, en efecto, pues, como repetimos, el objetivo es aclaro, solamente se va estructurando y que, desde luego, pues, hay ciertos momentos en los cuales uno va, acá va bien, voy bien y probablemente hay un momento en el que, no, acá tengo que hacer alguna mejora continua. En ese sentido, hay episodios gratificantes también. Hay episodios que los han motivado a ustedes, que, de hecho, pues, lo menciona Carolina, que es la satisfacción que tiene cada uno de los clientes al momento de adquirir cualquiera de sus productos y que los hace ver, los comparten, los mencionan, les escriben a ustedes. Pero, ¿cuál ha sido aquello que ha marcado más a ustedes para decir, bueno, probablemente en algún momento determinado alguno de los dos estaba desmotivado y con ese episodio han dicho, bueno, no, hay que continuar, hay que seguir, la gente los necesita porque ustedes tienen muchos productos innovadores. ¿Cuál ha sido tu momento gratificante? ¿Gratificante o menos? No, tu momento gratificante. Como ya lo mencionaba anteriormente, siento que uno de los que, o sea, siento que lo que más me impulsa a mí es cuando alguien nos solicita, digamos, una crema y ellos nos escriben o nos dicen que estaba bien rica, que estaba buena, que nos felicitan por el trabajo que estamos haciendo. Siento que eso es uno de los momentos que siento que eso es lo que más nos impulsa a continuar porque nos dan a entender que estamos haciendo un buen trabajo y que es aceptado por las personas. Sí, yo creo que momentos gratificantes en el proceso siempre hay y a veces también hay momentos en que no son muy agradables, ¿verdad? porque, quieras o no, a veces las decisiones hay que tomarlas ambos, pero a veces no concordamos, ¿verdad? Entonces, a veces eso puede ser un poquito difícil, pero lo superamos. Yo creo que uno de los momentos que más nos desmotivó fue cuando nosotros quisimos dejar el modelo de hacer el, de llevar a las personas la ropa deportiva por el encargo y tratar de hacernos de nuestro propio, digamos, de nosotros abastecernos para poder, entonces, en ese, en ese cabal, en ese, en ese punto fue un poquito distinto porque entendimos que a la gente le estaba usando el modelo de, 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 de por encargo, ¿verdad? Porque tal vez era de esa forma en que nosotros tal vez podíamos tener un producto que en ese momento no lo teníamos en el stock, pero la gente lo quería, pero no lo teníamos y ya habíamos, ya nos habíamos abastecido. Entonces, en ese, en ese momento sí vimos un cambio en lo que eran los ingresos, las ventas, porque ya no nos encerramos a estas zonas que nosotros creemos que pueden funcionar y tal vez no funcionaron. Entonces, ese fue como quizás el momento más desmotivante que nosotros hemos tenido el hecho de, de, de decir que, que esto creemos que funciona y no, y nos tocó regresar al modelo anterior, ¿verdad? Para poder, para poder, digamos, hasta cierto punto tratar de comenzar de nuevo, pero, pero fue, fue superado y, 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 y seguimos ahí intentando que podamos ser referentes en este, en este, en este mercado por decirlo de, de esta forma aquí donde nosotros, pues, vivimos. Bueno, ya, de hecho, de conocer, eh, de parte, pues, de primera mano, como decimos, eh, su modelo de aquellos episodios gratificantes que siempre es el cliente. A veces uno dice, eh, voy a innovar, pero va a prueba y error, de hecho. Entonces, va uno aprendiendo qué es lo que le agrada al cliente y lo que al cliente le guste. De hecho, uno tiene que mantener esa línea, esa calidad para ir probablemente mejorándola, pero no perder la esencia de lo que realmente el cliente quiere y qué es lo que ustedes descubrieron, pues, con este modelo. Hay veces, eh, uno a veces le llama errores, yo le llamo mejora continua porque, pues, siempre aprendemos, siempre vamos entre la innovación, entre la prueba, el conocimiento. Pero, ¿cuál ha sido también aquello donde ustedes han dicho, bueno, ya aprendí, ¿verdad? Ya ustedes lo mencionaron. Aprendimos que al cliente le gusta esto y, pues, vamos a cambiar la estrategia o vamos a continuar con la estrategia. Pero, ¿cuál ha sido aquello que ha marcado más su modelo? Puede ser en un producto o puede ser en todos los productos. ¿Tú? Yo. Bueno, hay algo que yo siempre he tenido en mente y que he tratado de compartirlo con ella cada vez que es posible y es que yo aprendí en donde yo estudiaba, bueno, estaba estudiando idiomas, pero una de las cosas que nos decían ahí a la hora de estudiar era que los errores son parte del proceso del éxito. Entonces, nos trabajaban esa parte de creer que nosotros lo podemos lograr y que equivocarse está bien. El problema es equivocarse y no continuar porque no llegamos a ningún lado, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros decidimos diversificar en algunas cosas, por ejemplo, cambiamos nuestra estrategia, ya que por el momento nosotros trabajamos, cambiamos tal vez nuestra estrategia de los días en que nosotros íbamos a vender, ¿verdad? Porque no podíamos tenerlo a tiempo completo por el momento, pero nosotros dijimos, no está funcionando, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar este día, vamos a hacerlo de otra forma. Otra de las cosas es que nosotros dijimos, bueno, esto no está funcionando, tenemos que poder meterle un poco más, tal vez de algo que no mucho se vea, digamos, por acá. Por ejemplo, el hecho de que son cosas sencillas, pero que al final de verdad ayudan. El hecho de decir, bueno, a la crepa le podemos poner esto, ¿verdad? O podemos hacer esto de esta forma y eso nos va a ayudar. Y también que creo que lo más importante es que nosotros tenemos que creer en el producto que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Porque no, si nosotros, digamos, no lo utilizamos o no lo consumimos también, ¿verdad? Digamos, no estamos reflejando que nosotros creamos en él. Entonces yo creo que el hecho de nosotros estar tan seguros de lo que nosotros ofrecemos ha sido la estrategia que mejor nos ha funcionado. Porque nosotros, por ejemplo, nosotros podemos darle garantía de nuestra ropa deportiva porque tenemos confianza en nuestros proveedores, en la calidad. Y entonces nosotros podemos dar garantía de eso y eso a la gente le da tranquilidad y le da seguridad. Entonces yo creo que son pequeñas estrategias que nosotros hemos tenido que mejorar, pero más que todo el hecho de poder confiar en lo que nosotros ofrecemos. Ha sido como que hemos aprendido de los errores, pero la estrategia siempre va a ser creer en lo que nosotros estamos ofreciendo. Sí, de hecho, igual comparto que ha sido cada uno de los momentos y qué buena la frase en la cual le enseñan también el proceso académico que no hay, como decimos a los salvadoreños, no hay que a la primera tropiezo o probablemente alguna desmotivación y ya quedarse con el primer intento, sino que tiene que ir uno mejorando poco a poco y probablemente no son errores, sino que son aprendizajes los que uno va adquiriendo. Y qué bueno que ustedes lo refuerzan, lo notan y que poco a poco ustedes van pues aprendiendo de A, B o C situación para pues luego implementar una innovación que va a satisfacer siempre al cliente, porque yo veo en este modelo que cualquiera de sus redes, cualquier producto o servicio, la gente encantada. Y yo me quedo sorprendida porque digo, bueno, es una pareja que realmente descubrió aquella fuente de satisfacer al cliente y ahí están los clientes siempre y que muchas gracias y que qué rico y que hoy me va a traer o mire yo quiero esto, mire cuándo va a dar tal cosa, mire las clases, mire que a mí me gustan y bueno, es una cantidad de información que se ve a través de las redes y ustedes van cumpliendo con toda esta satisfacción y qué bueno y realmente pues mis deseos de éxito es porque realmente van a llegar hasta donde ustedes quieran. Muchas gracias. Así, van a llegar a donde quieran. Yo creo, disculpe que me interrumpa, pero yo creo que al final una de las cosas o un error común que la gente que emprende comete es ver a los clientes es ver a los clientes solo como las personas que les van a dar dinero y realmente no es solamente eso, ¿verdad? o sea, no es solamente ver a los clientes como a si gastar en nosotros, ¿verdad? Y no es solamente eso, es tratar de llevar junto con el producto una experiencia a las personas, ¿verdad? el hecho de decir este día voy a comer una crepa pero no es una crepa que voy a poder encontrar en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, entonces eso es lo que hemos visto porque sabemos que tal vez pudiesen haber otros lugares con el mismo servicio que nosotros a domicilio pero nos siguen prefiriendo a nosotros, entonces eso nos dice algo, que algo es diferente tanto como en el producto como en la experiencia que hacemos sentir a las demás. personas como no es solamente ver al cliente como la persona que nos da dinero que si bien es cierto es importante no no lo podemos dejar de lado que el cliente es importante en ese sentido pero no solamente verlo como si gastan en nosotros en lo que nosotros tenemos en lo que nosotros vendemos en la experiencia que te podemos dar sino que es hacer que ellos se sientan ligados de cierta forma o identificados con lo que nosotros estamos haciendo porque ropa deportiva pudiesen comprar en algún otro lugar pero cómo hacemos sentir a las personas cuando lo compran es lo que ayuda también a que ellos puedan regresar cómo hacemos sentirles cuando nos cuando adquieren nuestro producto de postres por ejemplo es lo que va a hacer que ellos vayan a regresar entonces yo creo entonces yo creo que eso es algo muy importante también no ver al cliente y que lo que nos ha servido es la amabilidad es 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 eso y mientras más personas nos permitan llegar a ellos se van a dar cuenta que que eso también a veces es la diferencia no porque es un buen producto es un buen muy buen producto usted ya lo lo ha probado todo lo que nosotros hemos ofrecido pero sino que el hecho de que las personas se puedan dar cuenta de que le llevamos algo más que un producto sino que tal vez una sonrisa un momento agradable una pequeña conversación algo eso también ayuda bastante a que a que ellos se sientan identificados con con nosotros usted lo ha dicho en las palabras magníficas que creo que cualquier cliente diría jamás voy a pensar en irme para otro lado experiencia es decir ustedes no venden productos y servicios sino que venden experiencias y eso es lo que la gente busca es por lo cual el cliente se queda por una experiencia no porque ah sí un producto X hay mucho verdad del montón pero sentir a que hay experiencia sea cual sea la experiencia que el cliente tenga con ustedes es lo que ha marcado y por lo cual ustedes tienen este modelo pues tan exitoso yo invito para que aquel que todavía no no tiene contacto con ustedes bueno ya vamos a hablar de cómo se pueden comunicar con ustedes para que así es para que se puedan comunicar contactar y comenzar también a adquirir los productos o los servicios que ustedes tienen ustedes mencionaban pues que también trabajan obviamente pues tienen su tiempo libre conocerlos en este trabajo en equipo que ustedes tienen dedican su tiempo libre a a conocer un poco más sobre cómo fortalecer el modelo de negocios a crecer personalmente pues como pareja también que han conformado un trabajo en equipo muy exitoso así es que a qué ustedes pueden ahí indicar también recomendar y decir bueno nuestro tiempo libre es para esto para aquello porque realmente yo digo el tiempo libre de cada modelo de negocios es importante porque eso ayuda a crecer de manera personal y también va ayudando pues al éxito que se tiene como empresa siento que en esa parte dedicamos un poco de tiempo a cada una de las cosas porque siempre por ejemplo nos ponemos a pensar que podemos innovar o que podemos hacer algo nuevo que la gente tenga interés en eso también tanto como pareja siempre o sea o sea nos ponemos a pensar si hay algo mal que estamos haciendo para poder mejorar y siento que tiene que haber tiempo para todo no solo para el trabajo sino como pareja sino también para poder distraernos y para poder mejorar sí realmente creo que como ella dice tenemos que saber ocupar nuestro tiempo en diferentes cosas que nos llenen a nosotros en ese momento de lo que andamos buscando verdad de felicidad de satisfacción como le queramos llamar entonces si dedicamos parte de nuestro tiempo libre cuando cuando estamos juntos tal vez a saber de qué manera pudiéramos innovar pensamos de qué qué podemos mejorar qué otro producto pudiéramos también ofrecer pero este no solamente nos dedicamos a esto sino que también tenemos nuestro tiempo verdad como pareja y también nuestras vidas personales y también nos enfocamos en las cosas que personalmente nuestros respectivos campos por decirlo así nos gustaría alcanzar verdad siempre pidiendo consejo del otro siempre tratando de poder tomar ese consejo pues de la otra persona pero pues las decisiones a veces son personales también entonces yo le aconsejo ella me aconseja entonces lo que nosotros en nuestro tiempo libre hacemos es eso ver cómo podemos mejorar pero también cómo podemos mejorar en nuestras respectivas áreas en sus estudios y creo que eso nos ha ayudado bastante ya que ella pues estudió administración de empresas está estudiando su último ya su curso de especialización entonces el conocimiento que ha adquirido no ha funcionado porque cada vez que nosotros pensamos en un producto es como pues vaya y entonces cómo tenemos que desglosarlo tenemos que ver cuánto cuesta la materia prima y cuánto nos va a llevar a hacer este producto y cuánto lo vamos a vender y cuánto va a ser el retorno y cuánto va a ser la ganancia y así los costos los gastos porque se tiene que tener ese control para nosotros ver si estamos siendo rentables o si estamos pues solo trabajando por hobby entonces yo creo que a eso nos dedicamos a nuestros tiempos libres por ejemplo por ejemplo a mí me gusta pues bastante lo que es el área de baile me gusta hacer eso también me gusta hacer un poco de deporte dormir y pero pero también pues ocupar ese tiempo en crecer tanto personal como en pareja y en lo que nosotros hacemos igual en mi caso como él mencionaba esto ya en la última fase para poder grabarme le digo una parte de mi tiempo al estudio poder salir bien ya en lo último e igual mi parte personal verdad descansar porque siempre es importante también ya al final de la semana siento que ya el trabajo los emprendimientos que tenemos entregamos el estudio en el caso del el baile al final de la semana entonces también el descanso siento que es importante pero yo yo sé la he admirado a ella porque y una vez se lo dije porque ella está trabajando y está estudiando entonces cuando es los días que nosotros vamos a hacer nuestro producto para vender pues ella tiene que ella me ayuda desde la mañana se levanta un poquito más temprano para irme a ayudar y yo hasta que ella regresa de su trabajo pues lo hago yo solo mientras ella trabaja pero un día me realmente yo yo le dije que la miraba porque ella me ayudó antes de ir a trabajar fue a su trabajo regresó para poder estar en el emprendimiento y mientras estaba emprendiendo estaba escuchando su clase virtual y entonces eso fue algo que yo le dije que realmente yo me sentía feliz por ella la miraba porque antes de trabajar pues pues ayudarnos en lo que nosotros ofrecemos y después ir a trabajar las horas que tiene que trabajar luego regresar y poder hacer continuar con lo que yo estaba hasta ese momento solo haciendo nuestro negocio y ella tenía que regresar y me empezó a ayudar y ya después mientras ella lo estaba haciendo estaba estudiando escuchando su clase en línea yo creo que como lo dije al principio al final el esfuerzo es el que nos está pues ayudando bastante hay un gran equilibrio en el tiempo libre de hecho uno dice tiempo libre pero es un equilibrio y es también una organización y repito pues el trabajo en equipo que ustedes hacen es increíble y muy admirable como compaginan pues cada una de las actividades porque tienen un tiempo una agenda muy muy estructurada muy ocupada no sé si hay algo más que podamos agregar a la entrevista algo que se nos haya escapado ¿tú? no yo creo que bueno yo creo que primero agradecerle por tomarse el tiempo de poder ayudarnos porque eso nos ayuda a darnos a conocer un poco más ¿verdad? y yo creo que el hecho de que nosotros hemos hablado de muchas cosas o de grandes planes y de grandes metas pero nosotros vamos comenzando ahorita o sea nosotros no tenemos ni siquiera siete meses de estar en esto ¿verdad? tenemos como cinco o seis meses de haber comenzado bueno iniciamos como hace diez meses en lo deportivo y en los productos de los postres hace como en noviembre diciembre año pasado tenemos como cinco o seis meses entonces sí pensamos en grandes pero estamos haciéndolo poco a poco ¿verdad? entonces esperamos dentro de unos años poder escuchar esta misma entrevista y poder ver cómo empezamos y a dónde llegamos si es posible decirlo logré decirlo logramos así es sí bueno ¿sí? igual dentro de unos años Google menciona ver esta entrevista y ver cómo hemos progresado y lo mucho que hemos recibido yo como les digo yo no tengo dudas que lo van a hacer porque pues no ha sido fácil no ha sido un proceso de mucha transición de muchos cambios y que ustedes han manejado muy bien el hecho de innovar de diversificar los productos los servicios pero tienen ustedes aquel elemento diferencial aquel trabajo en equipo que yo creo que no la idea de los emprendedores o los microempresarios no es copiarse unos con otros yo siempre lo he dicho es que cada uno identifique cuál es su valor agregado y el valor agregado que ustedes le dan es aquella experiencia de compra que cada cliente tiene con cada uno de sus productos y de sus servicios y es lo importante así que ahora vamos con lo más importante también cómo hace un cliente para contactar si quiere un postrecito delicioso si el cliente dice bueno pues ahora voy a adquirir mejor algo deportivo ya sea para mí o para mi hija o para un familiar o para regalar inclusive o inclusive regalar un postre cómo hacen para contactarlos también si mire yo quisiera una clase personalizada también pues porque realmente también tienen ese tipo de servicios y es que cómo se contactan con ustedes pues es que en el área de los productos deportivos que ofrecemos tenemos una página que va a estar apareciendo en pantalla se llama se llama qué onda store ese es el nombre de nuestra página pero cuando nosotros pensamos en en lo en los postres en las crepas en ese momento nosotros llegamos a la conclusión de que nosotros no queríamos hacer una página en ese momento en ese momento esperamos que si esto crece pues tal vez si pudiera hacerlo porque realmente nosotros nos dimos cuenta que el factor al final éramos nosotros también no tanto o sea muy importante el producto muy importante la experiencia pero el factor venía a ser nosotros que tal vez por decir que éramos nosotros la gente que era muy cercana a nosotros nuestros amigos que fue como la manera en que nosotros empezamos empezaron a consumir ¿verdad? entonces por el momento pueden pues pedirnos nuestros postres al número setenta y ocho cincuenta y siete cincuenta y nueve cincuenta y siete o en nuestros Facebook personales que yo aparezco como Diego Arca y ella en mi caso como Carolina Calderón ahí nos pueden escribir y ahí estamos a la orden y para lo deportivo pues en que onda store en Facebook ¿verdad? y también en Instagram que onda store bueno porque tuvimos tuvimos el empezamos con la idea de poder hacer expandirnos un poco más por medio de las páginas y estábamos haciendo envíos a otros departamentos y y por medio de esa red ¿verdad? la la publicitábamos pero tuvimos ese ese pequeño stop por el momento en el que no abarcamos lo suficiente ¿verdad? entonces tuvimos que que hacer un alto en ese momento hemos hecho un alto a la a la parte deportiva porque estamos tratando de poder hacerlo de una manera en que podamos podamos poder satisfacer la demanda que en algún momento esperamos poder tener entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita poder hacer eso entonces en 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 facebook y en instagram como que on the store número de whatsapp 78 57 59 57 o nuestros perfiles de facebook diego abarca y carolina calderón bueno ahí están ahí están los contactos para que ustedes tomen nota si todavía usted no es cliente no tiene todavía aquella experiencia con la compra de los productos o servicios le invito por favor para que busque las páginas busque el whatsapp comienza hasta interactuar y desde luego le digo no se va a arrepentir porque es una experiencia totalmente diferente a la que usted va a encontrar con ellos es un trabajo en equipo formidable de hecho la experiencia en la compra va a marcar un éxito para usted también como consumidor así es que ahí por favor les invito para que le den like a la página para que pregunten para que ustedes vean cuáles son aquellos productos que ustedes tienen interés así es que yo les agradezco muchísimo por su tiempo realmente agendar esta actividad ha sido entre tantas las actividades le agradecemos a usted por la oportunidad y por la iniciativa que ha tenido porque yo realmente conozco poco por no decir nadie personas que tengan la iniciativa de poder apoyar los emprendimientos de una forma virtual que es necesario en estos tiempos tan así como lo está haciendo usted ¿verdad? entonces que puedan suscribirse a su canal y que pueda pues crecer siempre y pues que sus proyectos también puedan seguir creciendo de la manera que lo han hecho porque es realmente admirable que el grado de profesionalismo que nosotros sentimos en este momento de parte de usted el hecho de poder hacer todo esto de una forma tan profesional que muy pocas personas tal vez lo están intentando hacer pues de esa manera ¿verdad? entonces le agradecemos a usted también por su tiempo y que no sea la última vez que podamos conversar vamos a dejar en aquel pendiente la entrevista presencial ahí con alguna demostración o algo porque nos hace falta pues sabemos que estamos en una situación un poquito delicada de salud así es que hay que hay que agendar hay que agendar muchas gracias y como lo dijo acá el trabajo buen equipo de Carolina y Diego pues suscríbanse y pues ahí hay contenido gratuito para que ustedes puedan también descargar interactuar comentar y compartir así que también estamos a la orden y muchísimas gracias saludos a todos muchas gracias y saludos y Gracias por ver el video.